Uruguay El campeón Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos a esperar con fe Vamos a alentar la idea Para que se les desea El triunfo otra vez Para levantar el sol Y a quitar nuestra bandera Para que la patria entera Grite Uruguay campeón Uruguay te queremos Te queremos ver campeón Porque en esta tierra vive Un pueblo con corazón Uruguay te queremos Te queremos ver campeón Porque en este campeonato Uruguay sos ganador Vamos que llegó el final Vamos que la gloria es nuestra Uruguay campeón Todo un pueblo está de fiesta Por el triunfo de Uruguay Para levantar el sol Y a quitar nuestra bandera Porque hoy la patria entera Grita Uruguay campeón Uruguay campeón Uruguay campeón Te queremos Por tu garra y corazón Te queremos por tu fuerza Por tu fútbol ganador Uruguay campeón Te queremos Por tu garra y corazón Todo un pueblo está de fiesta Todo un pueblo está de fiesta Y cantamos tu canción Vamos Uruguay 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 Uruguay